¿Estás seguro que tienes el Honor Magic 5 Pro o al menos estás pensando en comprártelo? Pues tienes que ver este video para que veas todas las capacidades o todo lo que puedes hacer con este dispositivo tope de gama de Honor. Así que no te hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como tú puedes ver, aquí tengo al Honor Magic 5 Pro. Pero este teléfono es realmente precioso. Me ha gustado tanto que ya está con mi SIM card, mi chip allí y con todas mis redes sociales. Pero vamos a lo que hemos venido. Hemos venido para ver algunos tips y trucos, algunos trucos para este teléfono, algunas configuraciones que estoy seguro que te van a ayudar bastante. Una de las cosas que a mí personalmente me gustan mucho de este teléfono es la cámara. Y vamos a empezar con un truco bastante interesante o con un modo bastante interesante que es el modo retrato. Pero yo no hago retrato con esta opción de retrato, sino que una de las opciones que me gusta a mí más es ir a la opción del modo apertura. Esta opción te permite hacer fotografías con mejor recorte y además te permite poder utilizar la apertura variable para que tú puedas ir viendo qué tal te va a quedar tu foto con el focal. Tiene focal desde 0.95 hasta 16. Ahí tú puedes notar la diferencia, ahí no se ve casi nada y aquí ya se nota un poco más agresivo. Entonces de esta manera tú obtienes una previsualización. Por defecto te viene en el número 4. Así que a probarlo. Ahora, una vez que ya has tomado tu fotografía, quizás alguien entra a la galería y lo puede ver y es una fotografía un tanto personal. Recuerda que lo puedes ocultar, ya sea fotografía o video, de una manera bastante sencilla. Solamente tienes que ingresar a la foto en sí, buscas, identificas la foto y cuando te diriges a la parte inferior a donde dice más, por esta parte, haces tab allí y te va a aparecer una opción que dice ocultar. De esa manera lo vas a poder ocultar la foto o video que tú desees. Le das en aceptar y de esa manera la foto se ha ocultado. Fer Zavala, ¿y ahora dónde puedo encontrar mi fotografía? Es bastante sencillo. Una vez que estás en la pantalla principal de álbumes, no en fotos, sino en álbumes, lo que vas a hacer es ir a los tres puntos y vas a hacer tab donde dice elementos ocultos. En esta opción donde dice elementos ocultos, aquí vas a encontrar todas las fotografías y o videos que hayas ocultado. De esa manera vas a poder verlos, pero solamente tú. Y cuando quieres regresarlo, no te preocupes, solamente vas a ir a la opción donde dice mostrar. Haces tab allí y ahora sí se va a poder ver la fotografía directamente desde el álbum y ahí se encuentra. Entonces es un tip bastante interesante e importante para que ocultes tus fotografías o videos que no quieres que otras personas lo vean. Una de las cosas bastante interesantes también dentro de la cámara es que cuando tú vas a la opción de más, por aquí en la opción de más, tienes la opción de multivideo. Esta opción se utiliza bastante y es muy interesante. Y es que puedes utilizar como puedes ver dos cámaras a la vez e incluso si haces doble tap en una, mira qué es lo que pasa, puedes intercambiarlo. Además dentro del video también puedes, ahí está, puedes intercambiar el modo en que estas se pueden ver. En esta manera se puede ver como una videollamada como tú puedes ver e incluso si hago tap dentro de la grabación, como puedes ver está grabando, puedes hacer este intercambio de video. Bastante interesante para que saques el máximo provecho a tu Honor Magic 5 Pro. Una de las cosas que puedes hacer en tu teléfono de Honor es ver si te están espiando. Y esto es bastante sencillo, solamente tienes que ir a las configuraciones y luego vas a la opción donde dice privacidad. Esto te recomiendo hacerlo cada cierto tiempo para ver si hay alguna aplicación que está utilizando tu micrófono, tu cámara, tu GPS o alguno de las opciones personales o privadas de tu teléfono. Solamente vas a la opción de privacidad y luego a la opción de panel de privacidad. Y aquí te va a aparecer en las últimas 24 horas que aplicaciones han utilizado como es en este caso tu cámara y tu micrófono. Si están utilizando tu GPS te va a salir también allí la localización. En este caso en las últimas 24 horas no he utilizado la localización. Pero también me sale que aplicaciones han utilizado la cámara. Por ejemplo ahí dice cámara en uso por parte de 5 apps, 5 aplicaciones. Ingreso allí y ahí yo puedo ver que aplicaciones han estado utilizando mi cámara. Y como tú puedes ver son todas las aplicaciones de uso normal. Eso significa que nadie me está espiando, que nadie ha instalado alguna otra aplicación dentro de mi teléfono. De la misma manera lo puedo ver con micrófono y ahí como tú puedes ver sale solamente la cámara y el WhatsApp. De esa manera ya sé que nadie me está espiando, que nadie ha instalado nada malo en mi teléfono. Una de las cosas que no muchos hagan el provecho a estos teléfonos de Honor y esto lo tienen todos en general. Es que cuando estás con la pantalla bloqueada y quieres ir a algún shortcut, algún atajo rápidamente como es la linterna por ejemplo en las noches. Solamente tratas de hacer el desbloqueo y deslizas desde la parte inferior hasta arriba. Te van a aparecer 4 accesos directos como tú lo puedes ver. Y uno de los más utilizados al menos por mí es la linterna. Solamente haces tapas allí y la linterna prende automáticamente. Y tranquilo, luego puedes bloquear el teléfono y la linterna se mantiene prendida. Luego para apagarlo es bastante sencillo. Solamente haces el tap en el botón de encendido del teléfono y te va a salir el acceso directo para apagarlo. De esa manera haces tapas allí y la linterna se apaga automáticamente. Recuerda que tienes varios accesos directos como por ejemplo una grabadora, una calculadora y también un temporizador. Para que puedas tener acceso dentro del temporizador a cronómetro, reloj mundial y también a la alarma. Si te das cuenta la mayoría de los teléfonos de Honor no puedes ver el porcentaje de la batería. Ya que no te aparece ningún número ni dentro de ni al costado de. Si quieres activar el modo de ver el porcentaje de la batería es bastante sencillo. Solamente tienes que ir a configuraciones. Y una vez que estás dentro de configuración ir a la opción de batería. Es aquí que tú tienes la opción de porcentaje de batería. Y aquí ahora te va a mostrar dónde quieres que aparezca el porcentaje y además con una previsualización. Dentro de o al costado de. Entonces por lo general yo suelo utilizar dentro de. Pero ahí depende de gustos. Ahora sí ya puedo ver cuánto de batería me queda en mi teléfono de Honor. Este teléfono de Honor también cuenta con un potenciador de video. Y esto es bastante interesante ya que puedes ir a la opción de pantalla y brillo. Una vez que estás allí vas a deslizar hasta la opción donde te sale potenciador de video. Esto te va a servir sobre todo si consumes mucho video en YouTube, en Netflix, Amazon, algunas apps de streaming. Ahí lo puedes activar para que tus videos estén con una tonalidad un poco más saturada y que puedas disfrutar mucho de los videos. Recuerda que esta configuración solo va a estar activa dentro de esas aplicaciones. En este caso solo tengo YouTube. Estaría activada solo dentro de YouTube. Depende de ti si lo activas o no. Por cierto, también dentro de la misma configuración, si estamos aquí donde dice pantalla y brillo. Hay una opción prácticamente al último que se llama aumentador de velocidad de cuadros. Esta opción te permite aumentar los fotogramas por minuto. Si es que el video está en 25, 20 fotogramas por minuto. Lo va a subir a una velocidad para que se pueda ver en la pantalla mucho más fluido. Recuerda tenerlo activo y esto te sirve también en las aplicaciones de video. En este caso YouTube y si tienes alguna aplicación de streaming, también te lo va a activar dentro de ella. Otra de las opciones bastante interesantes es que si tú haces el gesto de retroceder y lo mantienes presionado, te va a aparecer una barra con algunas aplicaciones que luego tú puedes modificar para que le tengas en acceso directo. De esa manera vas a poder abrir más de una aplicación a la vez. Y recuerda que puede servir desde cualquier lado. Si eres diestro o si eres zurdo, de la misma manera sin ningún problema. Por cierto, si te gusta leer mucho, una de las cosas que puedes activar en tu teléfono es dentro de la pantalla y brillo. Puedes ir a la opción de modo ebook y de esta manera tu teléfono se va a volver completamente a blanco y negro. Y esto te puede servir para que leas algunos libros en la noche o si quieres consumir algo de contenido sin dañar mucho tu vista. Va espectacular. Recuerda que esta pantalla también es AMOLED LTPO. De esa manera no va a fatigar mucho tu vista. Para desactivarlo solamente vas a modo ebook y sales de ella. Y una de las cosas que suelo desactivar también en los teléfonos de Honor es aquí donde va la opción de conectividad o más conexiones. La opción de impresión. Por lo general viene activado y está buscando alguna impresora de manera inalámbrica. Te recomiendo desactivarlo y de esa manera vas a ahorrar un poco más de batería. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. Recuerda que suscribirte es gratis. No te cuesta nada pero me ayuda mucho. También puedes seguirme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Vala. Chao, chao.